Actualmente en el campo de la biotecnología se están desarrollando diferentes tipos de calorímetros, como es el caso de microcalorímetros, en el cual igual se realizan calorímetros adiabáticos y calorímetros de compensación. Además existen calorímetros de flujo, calorímetros que miden reacciones isotérmicas, varios ejemplos de estos son los calorímetros dinámicos, los calorímetros continuos y los calorímetros de flujo caliente. Estos se utilizan en diversas aplicaciones como la medición del crecimiento microbiano, el campo de la biomasa, mantenimiento de energía, la naturaleza de las sustancias y la eficiencia en el crecimiento. A continuación vamos a explicar cómo se realizó este calorímetro. Obtuvimos una lata que haya estado sellada herméticamente, a continuación obtuvimos un corcho, levantamos la tapa y realizamos un orificio en el cual atravesamos el corcho y se realizó un corte para poder meter al termómetro de manera que esté aislado completamente, como podemos observar aquí. Se obtuvo otra lata de metal, la cual fue cortada, secada y para la realización de la pared adiabática colocamos paja. Se ajustó completamente, se adoptaron las dos latas, las ensamblamos y ya tenemos el calorímetro. El objetivo del calorímetro es calcular el calor de reacción de una substancia específica. En este caso vamos a utilizar una solución de levadura frente a la reacción con glucosa, azúcar. Entonces lo que primero vamos a hacer es disolver la levadura, 0.8 gramos de levadura en 100 mililitros de agua. Y a continuación una vez esto disuelto tenemos que agregar el azúcar y estas van a ser nuestras condiciones esenciales. Una vez disuelto y preparado el azúcar, esto va a ingresar a nuestro calorímetro y tenemos que esperar a que reaccione. Las condiciones iniciales van a ser estas de acá, el agua, la solución de agua, agua con levadura y tiene que reaccionar frente a la presencia de glucosa. Vamos a tener un incremento parcial. Tenemos que cerrar el sistema porque es un sistema diabático. Al cabo de 5 minutos volvemos a verificar la temperatura y nos damos cuenta que ha alcanzado los 21,5 grados centígrados.